Escucha, no te dejaré solo ante esta situación, tú vencerás. Hoy te doy la victoria porque eres mi hija, mi hijo amado. Estoy actuando poderosamente en tu vida, en tu salud, en tu trabajo y en tu familia. Estoy abriendo grandes puertas que transformarán tu situación actual. Mis manos están en estos asuntos que te conciernen y los estoy resolviendo. Levanta tu cabeza y no llores más porque te traigo mis poderosas bendiciones. Y a partir de hoy, vendrás ante mi altar para agradecer cada día más las maravillas que comenzarán a suceder en tu vida. Recíbeme con cariño en tu casa. Que todos en tu hogar me respeten y me busquen. Estoy cambiando corazones. Estoy alejando la tristeza y el dolor. Las personas que están deprimidas volverán a sonreír. Estoy limpiando tu casa de toda enfermedad y escasez. Llenando todos los rincones oscuros con mi luz y mi salvación. Solo yo te traigo amor y paz infinitas. Estoy protegiendo tu vida y la vida de las personas que amas con mi escudo protector. Los guardo bajo mis alas y aquí estarán a salvo. No dejaré que ningún mal los toque. Te guiaré por los caminos del bien y del amor. Estarás libre de preocupaciones, dudas y miedos. Te amo. Cuido de ti y de los tuyos con dulzura y cariño. Abre tu corazón para recibir todo el amor que tengo para darte. Quiero que pases más tiempo en mi presencia. Que estés en lugares de silencio y rodeado de la naturaleza. Porque allí te daré alimento para tu alma y renovación para tu ser. Mi poder se está moviendo alrededor de tus caminos. Está abriendo puertas. Está limpiando la negatividad. Y estoy sacando de tu vida lo que causaba que muchas cosas salieran mal. Ya he lavado tus pecados. He quitado todo cansancio y falta de ánimo para que seas cada día más valiente. Confía. Todo estará a tu favor. Porque mis ángeles trabajan día y noche bajo mis órdenes para bendecirte poderosamente. Amplía tu fe y alaba mi nombre con pasión. Eres y siempre serás muy amado por mí. Hoy entiendo tu preocupación porque sé que muchas veces parece que nada sale como esperas y te sientes frustrado. Hijo, hija, ten calma. Te ayudaré con todo lo que te importa. Te mostraré mi gran poder en tu vida y transformaré las cosas que han salido mal en cosas buenas y significativas. Eres muy importante y valioso para mí. Nunca dejaré que te involucres en situaciones que puedan poner en peligro tu vida. Pero pon atención a las señales que te mando. Y no te lances por caminos a donde yo no te estoy mandando. Sabes que yo conozco y veo muchas cosas que tú no alcanzas a ver. Y a veces no te imaginas de cuántos peligros te he llegado a proteger. Puedo ver las intenciones detrás de las acciones y pensamientos de las personas. Créeme que no todos buscan tu amistad con sinceridad. Así que no te angusties por esos amigos falsos que se enojan por cualquier cosa. Y de tu vida se van. No dudes que tus oraciones están siendo escuchadas. Estas cosas que no funcionan en tu vida. Soy yo respondiendo esa oración tuya en la que pediste protección. Cuando me pides que te libre de peligros. De cosas malas y de gente traicionera. Realmente te estoy escuchando y sacándote de estas situaciones. Respira profundo mientras estoy trayendo paz y consuelo a tu corazón. Mostrándote claramente cómo son las cosas. Así que asegúrate y ten fe de que te estoy ayudando y que te estoy preparando para cosas muy buenas. Pero todo toma un tiempo. Muchas veces necesito cambiar algunas situaciones. Y quitar piedras enormes y muchas trampas del sendero. Para que cuando sea el momento en que pases ese camino, no haya riesgos para ti. ¿Me entiendes? Mi amor por ti es gigantesco. Y no dejaré que caigas en situaciones negativas y peligrosas. Quiero lo mejor para ti. Así que ten paciencia. Sigue orando y confiando en mí. Porque cuando algo va bien en tu vida. Puedes estar seguro de que he estado y estoy trabajando allí. Y que tu camino será de alegría, victoria y seguridad. Te amo mucho. Amén. Gracias. 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 Gracias.